El presidente tempranero Muy bien. Esta ley para el desarrollo de las actividades productivas en zonas altoandinas, ¿qué es esto? ¿Mala señal? Es una de estas viejas ideas que con exoneraciones se crea el desarrollo. Y eso ha sido demostrado muchas veces en el Perú que eso no funciona. Entonces esta ley no tiene importancia realmente, es un principio malo. Lo que necesita la sierra es pistas, almacenaje, electricidad, agua, exoneración, donde de todas maneras pocos pagan impuestos. ¿Quién paga impuestos en la sierra? ¿Michel? ¿Gloria? Que están en Arequipa, que no las alcanza por esta norma. Y que además no están cubiertos por esta norma. No, por capital del departamento. Claro. Entonces esto es una ley que si estás en Cajamarca no te afecta, no te beneficias. Si estás en Celendín, que está hasta las patas, ¿no? Sí. Sí te beneficia. Claro. Entonces, a mí no me parece una ley buena. Yo le dije al ministro renunciante hoy que lo que había que hacer era una fe de ratas. Ya. ¿Y cómo sería la fe de ratas? La fe de ratas es donde dice... Dos mil quinientos. Dos, debe decir cuatro. Cuatro mil quinientos. Cuatro mil quinientos. Además esto nunca se va a reglamentar. ¿Por qué? ¿La ministra Arauz no va a hacer el reglamento? No, lo que pasa es que estas son de tantas leyes que se sacan... Pero perdón, el presidente ha dicho que es la abolición de la esclavitud tributaria. No, en la sierra no hay esclavitud tributaria. Lo que falta en la sierra es infraestructura para eliminar la pobreza, programas de salud, caminos, etc. La sierra necesita más presencia del gobierno, no menos. Pero acá acaba de retirarse. O sea, ya no se va a cobrar impuestos. Además, ¿no cree que va a haber una movilización de personas naturales para fijar domicilio leal de Matucana para arriba? Además, dos mil quinientos hay que estar con un altímetro. Claro. ¿No? Ayacucho está dos mil cuatrocientos cincuenta. Claro. ¿No? Entonces, Ayacucho está afuera. Yo en este momento... Yo en este momento... Yo en este momento... O sea que está afuera de todas maneras. Yo ahora estoy tratando de hacer que el gas vaya a Ayacucho. Entonces, he logrado que alguien ayude a financiar un estudio de quién va a comprar el gas, qué industrias se pueden instalar ahí. Eso va a ayudar. Ah. Y nada tiene que ver con impuestos. ¿Valía la pena que el ministro renuncie por esto? No, yo pienso que el ministro que ha hecho una trayectoria excelente en sus dos ministerios interrumpidos brevemente por seis meses de intérvalo. Mi impresión es que él estaba cansado. Él se quería ir y de repente esto pues ya fue la burbuja que reventó el vaso de agua. Y hoy día han estado todos los ex ministros de Economía desde el noviembre hasta hoy... Sí, estoy oyéndome a mí. Sí, celebrando el grado de inversión en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Sería un homenaje? No, fue un gesto de Carranza a los ex ministros desde Boloña hasta el que habla, ¿no? Y otros... Javier Silva Ruet, estuvo Jorge Camet, que es el ministro que más ha durado... ¿Seis años? ¿No? Seis años y yo le hice notar a toda la gente que estaba ahí que ha habido 280 ministros de Hacienda en la historia republicana del Perú y que esta dama va a ser la primera mujer de estos 270, 80... No, entonces hay que apoyarla y apoyarla. Ahora, la primera viceministra del Perú, la primera que hubo, también estuvo en el Ministerio de Economía. Así es. ¿No? ¿Es Mayuglón? Claro. ¿En la época de la UNED? En la época de... Imagínate, eso fue ahorita, no sé, hace muchos años, o sea que en un largo camino hemos caminado. Pero yo creo que a la Meche Arauz hay que apoyarla. Ahora, ¿le ha renunciado todo el ministerio? No, bueno, lo que pasa aquí es que estos altos funcionarios ganan poco en relación a lo que pueden ganar afuera. Entonces, después de dos, tres años ahí que les pegan palo, comisiones, etcétera, etcétera... No, vale que tenga un torpeo de este tamaño, pues... No, esto es un torpedito. Ya. Le quitaría el torpe. Ya. Es un pedito, nada más. No, no, no es nada, esto no es nada. ¿No? Nada. Esto no va al grano del problema. Pero el ministro estaba luchando por quitar las infelicaciones en la selva. No, claro. Le valoran su programa. Yo estuve en Pucalpa el otro día y me dicen los empresarios, ¿qué hacemos? Nosotros compramos muchas cosas en Lima, pagamos 19% y no tenemos a quién a tener el 19%. Entonces, todo este sistema está mal. Claro, está mal, pero el gobierno lo sigue... Este es una... Este es un paso atrás, pero no es significativo. Pero es el regreso del 85, 90... No, no, no. Presidente García, ¿le gusta que estos son fantasmas del pasado? No, esto no tiene consecuencias fiscales. Esto, como dije... Ya. Cero. Usted ha dicho que en el reglamento lo matan. No, el reglamento nunca va a salir. ¿Nunca va a salir? Nunca va a salir. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pensar el presidente? Porque como ahí la autoriza... Yo no quiero menospreciar el presidente, buena motivación. La sierra, yo he vivido en la sierra. Cualquiera que sabe, conoce la sierra, sabe que todo está bien arriba en la sierra. Y las zonas pobres son las que están más arriba. En eso tiene razón él, ¿no? Yo no sé si es 2.500, 3.200. Esto es bajo en la sierra. Una gran parte de la sierra del Perú está a 3.800. 4.000 metros. Está ahí. Y esas son zonas ganaderas, de alpacas, vicuñas... Y minerales. Y minas. No hay más. Y minas. Y las minas pagan impuestos en Lima. No sé. No, sí, claro. Esa es la gran pelea de... Felizmente, felizmente, no han incluido la actividad minera, porque eso ya hubiera sido un escándalo, ¿no? No, no han incluido la actividad minera. Hasta la artesanía la han incluido. La agroindustria, textiles, todo, todo el comercio de textiles. Todo el comercio de textiles. Lo que va a pasar, yo soy, digamos, una empresa... Arequipeña, claro. Que hago un lado. Ahí en la punta del cerro, en el Valle del Colca. Claro. El Valle del Colca es pobre. Claro. Podría ser rico. Claro. Y voy a comprar algo. Entonces pago mi 19%. Y con esto, ¿qué hago con eso que he pagado? No, no, es que no es solera el VGB. Solera el impuesto a la renta. No.